Estás invitado a la fiesta del admin de esta cuenta ¿Estás buscando una fiesta? ¿Pero una fiesta potente? ¿Donde haya perreo, bellaqueo, hasta el infierno? Pues yo tengo lo que necesitas ¡Te presento! ¡Perreo City! ¿Estás preparado para ver la pescadilla 470 veces y ver como me enchufo 720 roncolas? Esta es tu fiesta Voy a estar de DJ Poniendo temas de reggaetón antiguo, reggaetón chilenos y canciones que creo que nadie se conoce y creo que ni yo las conozco Es una fiesta para que vengas, te lo pases bien disfrutes con tus amigos y amigas rodeado de cabecitas ¡El que la líe! Le pego tres tortazos Habrá artistas, habrá DJs invitados Pero sobre todo, estará esta carita bien jugosa de té Hemos abierto tres festas Viernes 5 de abril Estaremos en Valeria Show, Junkos, cerca de Madrid Primer bolo oficial de Wider Alejandro Jueves 11 de abril La Biblio, en Barcelona Jueves universitario con perreo del antiguo Viernes 19, Acuarela, Valencia Y por último, viernes 26, no tenemos sitio Hemos dejado esta fecha libre para quien quiera pagar ¡Vamos para allá! Escribe a este correo y escucharemos tu oferta ¡Uh, uh! Estados atentos para el tema entradas Igual no viene ni mi padre No os preocupéis, es una gira inicial Donde vamos a ir a unas pocas ciudades Pero en un futuro quiero ir a todas las ciudades de España Perreo City acaba de arrancar Pero esto no lo acaba de empezar ¡Yaááááá!